Las emergencias que se han registrado en gran parte del departamento debido a las fuertes lluvias mantienen a Santander en alerta roja, pero una buena parte de los casos que se han registrado han sido provocados por la mano del hombre. En San Gil no es la excepción, ya que las acciones irresponsables de las personas son factores primordiales para que se presenten inundaciones, deslizamientos o daños en las viviendas. A raíz de esto sí quiero pedirle a la comunidad y a todos los ciudadanos la colaboración. Uno, el buen manejo de los sistemas de alcantarillado. En este momento tenemos sistemas de alcantarillado donde la gente bota escombros de construcción, donde botan bolsas de basura, donde hemos encontrado hasta osos de felpa en el sistema de alcantarillado. Todo esto genera taponamientos y es lo que genera que cuando tenemos fuertes lluvias, pues indudablemente termina colapsando y saliendo aguas residuales por los sifones de las casas. Entonces, se levantan las tapas de alcantarillado. Bueno, hay inundaciones en diferentes zonas por aguas residuales. Entonces, primero que todo, pedir ese buen manejo de los sistemas de alcantarillado. Nadie tiene por qué estar levantando tapas de alcantarillado para botar cosas. Entonces, sí solicitar eso. Dos, a los amigos constructores mantener muy bien sus, cuando estamos en construcción, tapado todo lo que es la piedra, todo lo que es la arena, porque cuando vienen estas escurrentías y más en las zonas altas, pues todo este material que escurre por las vías, también termina taponando rejillas y taponando sistemas de alcantarillado. Y, pues, a las comunidades a no arrojar basuras, a las quebradas, por ejemplo, la quebrada a las ánimas, a las calles, porque toda esta basura también termina llegando a sistemas de alcantarillado y haciendo tamponamientos y dificultando después, en momentos de lluvia, la evacuación del agua.